Música Aquí alamándole, exaltándote, señorasos, eso es una bendición grande Quiero no cantar este tema a todos, por eso canto, yo habré de cantar 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 ¿C 있을 cuál es el mejor? Cierra el ser, que no nos queda dos días, que no tenemos todo, ya no tenemos todo lo que queremos. ¡Gracias! 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 Es una expresión a tu hija Que me gustó ¡Acabemos! ¡Gracias! ¡Feliz! Deja mi poquitito Que siendo la luz, en que medio día su muerte ha llenado En la señorita, a ti yo te cantaré En tu mundo a mi serán, en tu mundo a mi serán Y hoy yo, no voy soltando tu américa Porque mi Cristo me dio libertad Porque la vida no es un poder Llevo el aporto y allí termino Por eso canto, no voy a cantar Porque mi Cristo me dio libertad Porque la vida no es un poder Llevo el aporto y allí termino Por eso canto, no voy a cantar Porque mi Cristo me dio libertad Porque la vida no es un poder Llevo el aporto y allí termino Por eso canto, no voy a cantar Porque mi Cristo me dio libertad Porque la vida no es un poder Y allí termino, en tu mundo a mi serán, en tu mundo a mi serán Porque mi Cristo me dio libertad Porque mi Cristo me dio libertad Porque mi Cristo me dio libertad Y allí termino, en tu mundo a mi serán, en tu mundo a mi serán, en tu corazón y allí termino Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios, nada más que no quiera el mundo. Vuelve tus ojos a Dios. Vuelve tus ojos a Dios.